Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo Algo saca los consejos de la familia a brindarme A la pequeña ventana, la madre que está en tu trabajo Y yo a quien por lo que hago, no me te humilde a ver a mí Padre tú me has dado tanto, que yo quiera agradecerte En ti, con oro de tu nombre, porque feliz quiero verte Hombre de tantos compañeros, para darme educación Y siento en el corazón, que la gracia debo darte La nieve de la experiencia, tu cabellera pintado En tu rostro he notado, mi vida y complacencia De superar la pobreza, por tantos días por pasado Hoy me siento muy dichoso, de ver mi madre a tu lado Ángeles Para los hombres que trabajan, tantos años que al amor No se les rique un día, un tributo a su valor Y para los que no entienden, lo que queremos decir Trescientos sesenta y cinco días son para hacerlo feliz A él A su papá A él Al padre A su papá A él Al padre A su papá A su papá A su papá Para mi padre Manuel Quintana Correa En el cielo A su papá 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 A su padre, a él, a su papá, a él, échame la bendición A su padre, estoy cantando y llorando a su papá, que llora de felicidad A él, que llora de felicidad A su padre, 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 papá, como recuerdo a tu cariño A él, cuando me quema, cuando me llevo a su papá Oye que grito a mi padre, a él, nunca lo voy a olvidar A su padre, padre, padre A tu papá, a él, a él, a tu papá, a él A él, 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 a Claro, claro, claro. ¿Dónde estás? ¿Por allá? Luigi, ¿estás enfocando por allá y yo? Al Capone. ¿Y Al Capone? A ver. Bueno. ¡Samiña! A continuación.